Con la presencia de los 14 alcaldes que conforman el territorio del Estado portuguesa, se instaló el Comando Municipal de Campaña Simón Bolívar. La actividad fue encabezada por Rafael Calles, gobernador del Estado. Los candidatos a la legislatura regional, constituyentes y gran cantidad de activistas y simpatizantes del Frente Amplio de la Patria. En este sentido es importante destacar el valioso aporte en logística y movilización que brinda al candidato a la reelección de la Presidencia de la República, Nicolás Maduro, el Comando Municipal de Campaña.